Cada mañana llegan a nuestros puertos tesoros que los mares esconden, gracias a nuestros pescadores y acuicultores. Un sinfín de pescados y mariscos que hacen nuestra dieta saludable. Alimentos sostenibles que además pueden ser asequibles y fáciles de preparar. Llévatelos a casa, frescos, en conserva, elaborados o congelados. Compra, cocina, consume y disfruta pescados y mariscos. Llena tu mesa de mar. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Gobierno de España. ¡Gracias!